Y adiós GG Salió, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿cómo es Zen? Espero que estén bastante bien Yo hoy les vengo trayendo guardaespaldas contra asesinos Y bueno, chicos, básicamente este minijuego de GTA V Pues consiste en que tenemos que proteger a un objetivo Que básicamente es como mi jefe Es el que justamente es el que está atrás Ahí que tiene el chaleco perrón Pues a él lo tenemos que estar protegiendo Diferentes asesinos que tenemos durante el mapa Tenemos que hacerlo llegar a una zona Donde se puede decir que es la zona segura Y tenemos que protegerlo de todas las personas O básicamente son como tipo asesinos Los cuales van a intentar matarlo en el transcurso que él lleve Así que por nada, chicos, lo que voy a hacer yo Es pegarme mucho a mi jefe Y estarlo protegiendo de cualquier ataque terrorista que le hagan Porque, o sea, nosotros tenemos mejores armas como pueden ver Y los asesinos, pues básicamente en la modalidad de esta Los asesinos tienen peores armas pero tienen más vidas Y nosotros tenemos menos vidas Y ellos tienen menos armas Así que, bueno, lo matamos por lanzado Ok, ok, mi jefe viene por acá Yo me voy a pegar mucho a mi jefe Voy a tratar de no morir y estar junto a mi jefe Ok, mi jefe está por acá Yo le digo jefe pero en realidad es el objetivo de ellos Se le dice objetivo Pero bueno, 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 bueno Yo me voy por aquí Este es bien tryhard, miren, o sea, va nadando What the fuck, con tu vida Ok, pero yo lo sigo, yo lo sigo Yo soy como el típico guardaespaldas O el típico El típico que no deja solo Ok, ok, ok Oh, esto es pro, esto es pro Ya, ya, vamos, vamos, vamos Ok, voy a agarrar la escopeta esta Y pues voy a ir junto a él Cada paso que... Yo le voy a tanquear En realidad le voy a tanquear Ok, ok, es bien hardcore A ver Y realmente Y que no esté jugando bien Ok, ok, ok Vamos a brincar Perfecto, ahí va mi jefe Yo voy atrás de él Sin que pase absolutamente nada También pudiera agarrar aquí la escopeta Oye, te traigo la escopeta Creo que es automática o algo así Y con esta escopeta se arrevientas Ok, vamos a... Vamos a seguirlo No sé para dónde vaya Pero yo le voy a tanquear Cualquier problema que tenga Y por eso, chicos Como les digo Este, este Como pueden ver ahí En la parte de abajo Dice Protege el objetivo Que básicamente es el Él es el objetivo Pero yo le digo jefe Porque Porque es como si protegieras a tu jefe Yo sé El típico mercenario Que lo va protegiendo ¿No han visto la película de la purga? Chicos, díganme ahí en la caja de comentarios Si han visto la película de la purga La verdad es una película bastante Uh, uh Es pro, es pro Miren, miren O sea, lo mató Y ni siquiera yo Yo que estoy encargado de esto Es más pro él Ok, vamos a seguir adelante Como les digo La película de la purga Está bien padre O sea, yo la vi hace poquito Y la verdad que me quedé como Yo la vi justamente Antes de que saliera La vi en Netflix Y la verdad es que sí Sí vale bastante la pena Si la quieren ver, chicos Se la recomiendo Igual, si no la han visto Se la recomiendo Ok, lo matamos Perfecto Miren, o sea Hace muchísimo daño esta arma Creo que él trae la misma Sí, creo que sí Ok, ok Eh, descargando Perfecto Ok, ok, ok Lo matamos Aquí va mi jefe Yo le voy a tanquear No pasa nada Creo que vienen por atrás Sí, vienen por atrás Voy a agarrar el franco Ok, ok Por acá ahí Ok, ok Estoy en medio Fuego cruzado No me conviene estar ahí Ok, ok Nos metemos aquí ¿Dónde está mi jefe? Aquí está Ok, no pasa nada Ok, vamos a agarrar El franco Yo digo que el franco aquí Está bien porque Esa es la resistencia Pero bueno Eh, me mataron Me mataron Me estaban disparando Pero quería matar a uno A ver Ya maté a uno creo No, no sé No sé, no sé, no sé El caso es que tengo que ir a proteger Ok, ok, ok Ok, ok Ya llegamos acá A la zona segura Se puede decir Voy a agarrar la bazoca Y adiós GG Salió Ok, ok, ok Tenemos que durar aquí No sé cuántos minutos sea Pero tenemos que mantenerlo aquí Mi equipo está jugando bien Mi equipo está jugando muy Ok Me pongo aquí Con el franco Y pim, pam, pum A ver Es que no te he visto Adiós Ok, ok, ok Vienen, vienen por acá Vienen por acá Yo miro Sus, sus puntos Ok, ok Por allá no hay nadie Por acá tampoco Ok, ok Creo que ya ganamos Easy Esto es easy, pues Sí, es que nosotros Estamos mejor equipados Pero ellos tienen que lograr Pues ganar Ellos tienen más vida O sea, pueden venir En modo random Pero lo que consiste esto Es que ellos Ey, mi jefe se la está jugando mucho Es uno de los problemas Que he estado viendo Ahí nos damos a uno Perfecto Por acá está otro Buena, ganamos Perfecto Mi jefe era un crack Era un absoluto crack Ganador Easy No, es que la verdad Cuando te toca a ti Ser el objetivo A mí me ha tocado ser el objetivo Y la verdad que sí es difícil Es difícil mantenerte vivo Pero cuando sabes jugar Pues es easy Es easy Ahora creo que les va a tocar a ellos Creo que sí Por dos rondas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno Si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que si G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero